PISOS AND EX INFORMACIÓN Patagonia Florin, en constante innovación en la fabricación de pisos de madera, nos mostrará parte de su nuevo catálogo. Hola, ¿cómo les va? Nos encontramos una vez más en este programa tan interesante que nos da siempre tantas ideas de tendencias y de diseños y te cuento que esta vez tenemos material nuevo para mostrarte porque recién llegamos de Casa Foa. Sí, Tucumán, Patagonia y Tucumán pudo estar presente en una presentación, valga la redundancia, muy importante que hizo la empresa que es del nuevo catálogo de profesionales en donde hubieron personajes muy importantes, muy indicativos en el ambiente, arquitectos, diseñadores, ingenieros que fueron invitados para este evento. Yo prometo en la próxima edición mostrar todo ese material porque estamos recién llegados y no tuvimos el tiempo de tanta información. Es muy grande, yo te voy anticipando, es muy importante Casa Foa. Se hizo en un complejo en donde fue originalmente hace unos mil años atrás, un templo, tiene una base de arquitectura muy religiosa, unas columnas antiquísimas muy importantes, en donde los arquitectos y los diseñadores han jugado con ese reciclado y han hecho una obra realmente impecable, espectacular, con mucho diseño, mucho reciclaje y Patagonia, como siempre, ocupando el 80, 90% en todos los stands en lo que hace a pisos. Es mucho el material, no se puede despreciar nada, así que lo vamos a compaginar en varias ediciones. Eso te lo prometo. Y ahora te queremos mostrar este lanzamiento, el nuevo catálogo, la nueva imagen de Patagonia, así que te invito a verlo. Los chicos ya lo están presentando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado el programa. Te prometo, como te digo, el próximo sábado ya empiezo a mostrarte todos los stands. Hay mucho para mostrar. Yo he quedado personalmente fascinada. Es imperdible Casa Foa. Invito a los profesionales. Hemos mandado invitaciones por mail a los arquitectos, los decoradores. Si están interesados en ir, no duden en conectarse con nosotros, el canal local, para acreditarse, para poder ingresar en nombre de Patagonia al evento. Eso es muy importante. No tiene desperdicio. Te voy anticipando que siguen los grises, el tono bisón y todo gris, pisos grises, muchas alfombras grises, paredes en las gamas de grises y bisón. Todo eso te lo voy a empezar a mostrar a partir del sábado que viene. Espero que te haya gustado, como te digo, este programa. Y, como siempre, te espero en nuestro local comercial, a Conquija 407 en horario comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!